Pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. ¿O qué decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida?